Lo que sigue es una nueva denuncia de abusos en la iglesia. Ahora, el ex seminarista Sebastián del Río relató a Tele13 cómo durante años recurrió a obispos y al propio Vaticano para que se tomaran medidas contra lo que él califica como abusos de poder. Sin embargo, revela que nadie hasta ahora le ha entregado ninguna respuesta. Se acuerda perfecto que desde los ocho años quería ser parte de la iglesia y a los doce lo verbalizó. Se lo dijo al ese entonces sacerdote, Gonzalo Duarte, director pastoral de los Sagrados Corazones de Viña. Él fue quien lo escuchó. ¿Y me acuerdo de Gonzalo Duarte ese río? Claro, se debe haber reído porque un cabro chico no puede tener claridad de una decisión tan profunda y que involucra toda la vida y todo el ser. Lo cierto es que Sebastián del Río no dejó su anhelo y junto con Crecer también se transformó en seminarista. Acá, en el Pontificio Seminario Mayor San Rafael de los Vázquez. Ahí eligió su guía espiritual, un sacerdote que lejos de apoyarlo, según relata, se transformó en un acosador que fue abusando constantemente de su poder. Y poco a poco se va provocando una suerte de... Va quitándome espacio, va violando mi privacidad. ¿Cómo lo hizo? Como lo hizo, como te acabo de decir, se va metiendo y se va quedando por largos ratos, se siente en mi pieza, ya sea en la cama o en la silla, hasta que ya hacia el final yo empecé a trancar la puerta. Empecé a poner la llave y a poner el velador y la silla para que no se me metiera. Al denunciar todo, revela que le dijeron que su guía espiritual se había enamorado de él y que debía enfrentarlo. Y con ello, su sueño de ser sacerdote se comenzaba a desvanecer. Yo vengo a corroborar en esa entrevista que efectivamente estaba dentro de una cuestión de índole sexual que yo no había buscado y que me costó mucho tiempo darme cuenta que era así. Y obviamente que hubiese deseado no vivirlo. Es enfático en decir que no hubo abuso sexual y con la misma fuerza advierte que sí hubo abuso de poder. Primero de su guía espiritual, luego del obispo de Valparaíso. El miércoles santo del 2007, esperando fecha para ser ordenado sacerdote. A la salida de una ceremonia en la catedral, las Vísperas Solemnes, que se le llama, Duarte me invita a su departamento para conversar de mi futura ordenación. El actual obispo de Valparaíso. Y llegamos a su departamento, estábamos los dos solos, se mete al baño, se desnuda el dorso, me pasa un gel, una crema y me pide que le haga un masaje. Y yo ahí creí que me moría. ¿Te das cuenta tú del abuso de poder y el abuso de conciencia? En el mismo momento en que estamos hablando de mi futura ordenación diaconal, y ergo, la futura ordenación prefiteral, el obispo me está pidiendo eso. Finalmente dejó la iglesia a fines del 2007. Choqueado buscó denunciar. Ahí es que relata, recibió otro portazo en su cara. Esta vez, del actual obispo de San Bernardo. Jun, mira, el 2010 di una pelea que me fue pésimo, me cerraron, la iglesia me trató pésimo. Juan Ignacio González, el año 2008, me dice, si pretendes que la iglesia añosa y canosa vaya de rodillas a pedirte perdón, estás muy equivocado. No, olvídate de la iglesia católica, da un paso al costado y olvídate. Tú te podés imaginar cómo me siento yo que el obispo González, Juan Ignacio González, esté de presidente de la Comisión de Abuso de la Conferencia Episcopal, no tiene nombre. Lejos de la iglesia, este ex seminarista reconoce que varias veces pensó en quitarse la vida, pero intentó seguir buscando justicia. Acompañado de su familia, insistió en denunciar el abuso que sufrió, ahora con Monseñor Alejandro Goich. Él una vez y su padre vinieron a hablar conmigo, yo era obispo de Rancagua, yo los orienté para que conversaran con quien corresponde, no me correspondía a mi jurisdicción la situación de él. Lo escuché con mucho respeto y lo derivé a su obispo y a las autoridades máximas de la iglesia. Nos quedamos con la sensación de haber salido con las manos vacías, dándonos cuenta quizás de que nada de lo que nosotros habíamos planteado, pedido o insinuado que se hiciera, se iba a hacer. A la fecha no solo ha denunciado lo vivido a tres obispos, además envió una carta al Vaticano el 2010. Todos intentos estériles por encontrar algo de justicia. Son para mí los obispos chilenos, son unos fariseos, en el mal sentido del fariseísmo, son unos mentirosos. Y ojalá muchos de ellos, como ha dicho Jimmy Hamilton, Juan Carlos Cruz, pagaran con cárcel, que lo dudo, pero ojalá fuera así. A pesar de los intentos de Tele 13 por obtener algún tipo de reacción frente a lo denunciado en contra de los obispos González y Duarte, ambos decidieron no pronunciarse. Lo mismo que la conferencia episcopal. Mientras Sebastián del Río trata de avanzar en su vida, ahora como vendedor inmobiliario, lejos, bien lejos, de la iglesia a la que quería pertenecer desde que era un niño. Gracias por ver el video.